Gracias. Ahora estoy filmando. Vas a preparar la base con negro. En una parte a guardar. Ponés una sola parte a guardar. Digo esencia de trementina. Sí, esencia de trementina. Y ponés un poco de negro en tu paleta. Sacale el plástico. ¿Tienes un poco de negro? Sí. Teo. ¿Tú sabes otro? ¡Yo, ע Alright! Y cuando saliego. ¡Vamos, mira! ¡No, vigo! ¡No, vigo! ¡No! ¡No! ¡Nacho! Lo peor es que yo le dije, si lo pillaste a una vez no mandamos. Si lo pillaste a una vez no mandamos. A ver... ¡Shh! ¿Vas a bajar? Sí. Empezaba... ¿Así tiene que bajar? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vas a ir mal? Mal ahí, amiga. ¿Tiene pegamento? ¿Pegamento? Pégamento. Cemento. Cemento. No le pasas a poner ya. No, no se le dices no manda. No, no. No, no. No, no se le dices mal. No, no, no. O no, no, no. Olvidate que Andes, eh, Andes, eh. Andes, eh. Andes. Sí, nos llamamos que nos tardará. No, sí, nos tira a todos, eh. El garrafado de la copa. ¡Ah, no! Pagá de vuelta, Lucha. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver, pueden prestar atención Pueden prestar atención y dejar de hablar A ver, a ver, más calladitos Miren porque no Si no, no se aprenden Si no miran, no aprenden Aprenden mirando, ¿saben? Se aprenden mirando, ¿saben? Hay una educación que es la visual ¿Sí? Existe la educación visual A mí me gustó pintar Estoy filmando Ahora termino la filmacita Este ojo está muy apartado Lo voy a cambiar y voy a volver a dibujar Cuando uno quiere corregir algo Corrige con negro O por lo menos a mí lo que me sucede Vení Mirá, ojo que ahí están las patas Te voy a preparar un poco de este Color piel Y poné por acá Desde acá Todo esto así Y todo esto por acá Y todo este color Con ese pincel chiquito Dale, porque yo tengo la cámara y vos Eso Eso Bien Muy bien Capaz que, bueno, esa es la oreja Va a tener otro tono, ¿viste? Lo que conviene este tono Ponelo más por abajo Lo que buscamos ahí en la paleta Eso ¿Sos zurdo? Sí, sí, sí Mirá vos Trabajás el lado derecho del cerebro Cuando sos zurdo, ¿sabías? ¿Eh? Cuando sos zurdo La mano izquierda Trabaja el lado derecho del cerebro Con lo cual Tenés Una Beneficio Sobre los que somos diestros Según una teoría científica Porque nosotros Los diestros Al usar la mano derecha Usamos el lado izquierdo del cerebro Y el lado izquierdo es más calculador Es el lado creativo El lado femenino El lado, no sé ¿Vas a ver si es femenino? ¿Eh? ¿Sos más? No, sos más creativo No sé si es femenino O femenino es una forma de silo también Ahora usa un poco el dedo Eso Eso Y ahora limpiate el dedo Y usa la espátula Para correr Eso La espátula nos ayuda A ir más cautos A ir más cautos Dale dos manos de queso A ver A ver A ver Dos manos Una Esperás que seque Y lo que me han preguntado hoy Del óleo No se espera Que se seque Cuando trabajás con la mano O le das una mano en el medio Por ejemplo Ya está Ahora arrancá con el color de nuevo Seguí tratando de expandir un poco más Este tono que hicimos por acá Para abajo Ese mismo tono para abajo Pero buscá el color ahí Ahí Eso Acá Eso Buscálo ahí Eso Y lleválo para abajo Un poco más Eso Fue frenado No Pero si puede trabajar fresco En una misma sesión Pero que pasa ¿Qué pasa? Que en una sesión no voy a dar más dos o tres horas Más dos o tres horas Más dos o tres horas no ¿Por qué? Porque es lo que uno ya Es lo que tiene de atención Dos o tres horas es lo máximo Que uno puede estar concentrado Es la baja Por eso los cuadritos es una variación Tres horas Una cosa te yo la da Contra yo la otra Es una locura Entonces Esto está muy bien Por ejemplo Yo le puedo dar una base Si yo puedo continuar dibujando sobre mí